Hola a todos, un gusto encontrarnos de nuevo en esta oportunidad para conversar acerca del proyecto propuesta para la reactivación de la integración multidimensional latinoamericana en la pospandemia que desarrollamos desde el Centro de Pensamiento Global. Un proyecto cuyo objetivo es formular propuestas para la reactivación de la integración multidimensional latinoamericana desde estudios de regionalismo comparado de experiencias en Europa, Asia y África, aglutinando investigadores con vasta trayectoria que aportan desde su experiencia la interpretación de las necesidades de acción en los procesos de integración de América Latina, abordando aspectos de política social, política industrial, política medioambiental, tecnológica y económica. En esta ocasión nos reunimos para conversar con la profesora Victoria Caloro, investigadora del proyecto, quien nos contará acerca de los avances de su investigación en el marco de esta investigación, profesora Victoria Caloro. Gracias, muy amable. Básicamente, mi capítulo es de tipo comparativo, como decía el profesor Lutado, y hace una comparación entre el acuerdo regional de ASEAN en el sudeste asiático y el MERCOSUR en América Latina. La base de la comparación es, o el objetivo, es identificar en qué factores han favorecido que la ASEAN tenga un proceso de integración regional que es mucho más enfocado hacia la convergencia entre sus miembros y con su área regional más amplia. Mientras que en el caso de América Latina, uno de los problemas más vistos actualmente y más destacados es el hecho de que la falta de convergencia, el proceso, digamos, en sentido inverso que tiene la integración regional latinoamericana. Mientras en el caso asiático encontramos que la ASEAN comienza con pocos miembros y va creciendo de 5 a 10 miembros a lo largo del tiempo y se articula además con vecinos como China, Corea del Sur y Japón. En el caso de América Latina tenemos que se parte de un gran acuerdo, el de la ALANC y ALAVI en los años 60, y para irse desmembrando se separa la comunidad andina, se separa MERCOSUR. O sea que las fuerzas son, obviamente, van en direcciones opuestas y buscamos identificar qué es lo que lleva a esa situación. MÚSICA 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 MÚSICA